Esa colombina Me cortó la boca por besar a un clon Cruza del palco hasta el coche La serpentina nerviosa y fina Con un pintoresco broche Sobre la noche del carnaval Te quiero conocer Saber a dónde vas alegre Mascarita que me gritas al pasar ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós Yo soy la misteriosa mujercita De tu afán No fijas más la voz Abajo del antifaz tus ojos Por el corzo van buscando mi ansiedad Mostrame cómo sos Tu risa me hace mal detrás De tus desvíos Todo el año es carnaval Con sonora burla suena la corneta De una pispireta dama de organdí Y entre grito y burla linda Maragata jura Que la mata en la pasión por mí Tras de los chuscos carteles Pasan los fieles Del dios jocundo Y le van rendiendo al mundo Sus cascabeles Del carnaval Te quiero conocer Saber a dónde vas alegre Mascarita que me gritas al pasar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós Yo soy la misteriosa mujercita De tu afán No fijas más la voz Abajo del antifaz tus ojos Por el corzo van buscando mi ansiedad Mostrárame cómo sos Tu risa me hace mal Detrás de tus desvíos Todo el año es carnaval Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos